¡Bomba! ¡Bomba! Acá, ¿qué ves? Es que la llave es lo último, entonces... ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! No llega ¡Vamos! Jajaja ¿Qué es? En esa callecilla, ahí para allá ¿Cuál? Ah, es esta Sí, la vi La del hospi Y de ahí irnos al... ... ¿Vale? 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Vale? Ok Entonces, por este de acá es el portal del Anumar Si no, entonces... Es que yo tengo que... ¿Puedo tratar de...? Jajaja ¿Qué vencen? ¿Qué nivel eres, Leo? Siete Siete Tengo 430 bombas, siete Si las quieres, se las puedo dar Por allá ¿Vale? Es una serie de 10 votos Poden moverse Juegan sujetos Hacen lo que quieran ¡Vale! 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 La casa de la Oijota Es que están 361, 2, 3 de la corte ¿Vale? ¡Vale! Esto es el sur Ahá, esto es el sur Ajá, aquí es el norte Sur, norte O sea, acá lleva para él Ya Bomba Estoy con Leo aquí, en los labios pintados con Javier y con Leo Evo Leo, el funcionador esta por allá, me lo vuelo Dele Tenemos rezos L8, los portales L8 Los que tengan AXA 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 ¿Lo quiero? SING HEAD SING La instrucción es esta, saquen en llaves, cojan las dos A ese portal Y se distribuyen y tiran linke Vos y Samu, para allá Ustedes dos para allá Ustedes dos para allá Ustedes dos para abajo Paco Y nosotros dos a este lado Me tiró una, voy a linkear y conseguir llaves de allá Voy a ver si consigo llaves de este lado Yo voy a linkear estas Y los llaves que yo tenía Y los llaves que yo tenía A Acapulco Apenas Joe tire El Jarvis Acapulco tiene que conectar, digo Fullbox tiene que conectar con Acapulco de una vez Voy Para mantenerlo ahí Y que ellos lo jalen hacia la zona H Que es el meta que tenemos más cercano a la zona ¿Cuál es el portal? No Bueno, nos están mandando allá Arriba, 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 arriba ¿Están chiles? No, no todos Voy a decirle a Luis que apoyo Se me pego Se me pego Se me pego todo el país Para ver, para ver Hasta que por fin lo lograron hacer Oh my god Esta pica Ahí está Y apenito lo ganaron Vamos a ganar Lo capturaste Está capturado Subimos de nivel este Voy sobre muchos Hay que llenarlo AXA, AXA Ok, va uno Va el otro ¿Por qué le vamos a mandar para allá? El dominio es tu salta Aquí tengo gente ayudando Pero tenemos el portal No sabemos dónde guiarlo No Se fue el portal 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 Ya no le voy a dar a vivir MOTS Voy, voy Voy con AXA Voy ¿Qué está poniendo MOTS? Yo, yo, yo Yo estoy poniendo Ya, ya Descarguen, descarguen Se fue Se fue Eh, bien Equipo ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿Cuál era el bar? ¿Cuál era el bar? ¿Quién sabía que era él? ¿Y Ana? AB2 Ah, AB2 ¿Y eso en la cámara? No, 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 no Ay, Juli Aquí en la Daniela Ya estamos aquí celebrando Prácticamente más bien Muchísimas gracias por todo Súper bien Ese gran film Es una obra de arroba Es una obra de arroba Yo soy Leo Jiménez Leo Jiménez Y eres muy nuevo Muy nuevo Rally Rally Mi nombre es Maiko Lenich Yo soy ahí en la zona sur Vea, esta vez lo que me gustó Es que estábamos comparados Sí En la primera limonía, no Sí Pero en esta sí estábamos muy comparados Sí, bastante, bastante